Ella se llama Anabel Hernández, váyame poniendo fotos de collage, y reveló cosas muy fuertes de Galilea Montijo, de Alicia Machado, de Emma Coronel y de muchas celebridades del mundo del espectáculo, hasta de Sergio Mayer. La verdad, esta controversia está que arde, está polémica, porque son las mujeres de la mafia. Hay mucha controversia, está un tremendo escándalo, porque una de las más afectadas, y a la que parece que más le ha impactado esta noticia, y le ha dolido muchísimo, es a Galilea Montijo. Y ella, el día de ayer, rompió el silencio, querido pueblo quinto conductor, y me encantaría escuchar sus comentarios, de la forma como ella está cansada, de la forma como la han atacado, de la forma como la han herido, de la forma como la han dañado durante tantos años de carrera. La verdad, me dio mucha pena ver a una Galilea, de esta manera tan destruida, pues porque ella es una gran celebridad de la televisión, protegida por Televisa, conductora de los mejores programas en Univision, en Televisa, una persona que tiene muchos años como conductora, y la verdad, verla así de esta manera fue muy lamentable. Ya que esa periodista, en su libro, afirma que ella pudo haber pertenecido, y pudo haber tenido alguna relación con el cartel de Sinaloa. Escuchemos cómo ella se defiende, mi querida Galilea Montijo. Adelante con el video, por favor. Hola, ¿cómo están? Para ustedes que me siguen, que me conocen, y me han visto crecer desde hace más de 28 años, si los considero de verdad, parte de mi familia. Me han visto reír, llorar de tristeza, y muchas más de felicidad. Siempre conduciéndome con un comportamiento profesional, y ante todo, de estricto cumplimiento a nuestras leyes. Esto, y mucho, pero mucho trabajo, me han permitido salir adelante en un entorno complejo. Con gran orgullo he sacado adelante a mis padres y mis hermanos. Ahora, además, pues tengo una familia a la cual cuidar y proteger, y un lugar en este medio, en la cultura del esfuerzo. Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera, y por supuesto que me seguirán doliendo. Me duele el nombre, ni afecten tanto a mi esposo, que es un hombre intachable y trabajador, además de ser un gran papá y compañero. Por supuesto a mi familia, a mi círculo social, y a la empresa para la que trabajo, y me ha dado tanto. Mi esposo nunca ha sido suplente del diputado Donatío González, que hace en el Congreso de la Ciudad de México, ni en ningún otro congreso. Mi esposo dejó de laborar en el ayuntamiento de Atizapán, porque decidió emprender nuevos retos profesionales. Él ahora es integrante del Consejo Directivo de la Industria Mexicana de la Radiodifusión, y ahora está colaborando en la realización de un documental sobre feminicidios en América Latina, para alertar sobre la violencia de género que nos hace chanerio. También valoro enormemente lo que hace y cómo lo hace. No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Pugao Gómez. Mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa, para la cual yo trabajo. A nadie más le debo el apoyo a mi familia, solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa. Y esto consta en papeles con el nombre del abogado. Pido y de verdad les suplico, ya paren a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. Yo ya no hablaré nada de este tema, ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo. Espero que lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa. Y también lo respeten. Siempre me he callado y aguantado. Se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá de familia muy dolida. Una mujer y me siento devastada y muy dolida. Una mujer que ha sido muy trabajadora desde los 14 años. Estos temas de escándalos los tendrá un despacho jurídico. Y yo no volveré a tocar ningún tema relacionado a cualquiera de estos temas y de ningún otro escándalo. Yo seguiré trabajando como siempre, con todo el cariño, amor, alegría y profesionalismo. El cual me caracteriza, caracteriza perdón para todos ustedes. Seguiré luchando por mi familia, por mi felicidad. Y la de ellos. Perdón por verme así. Pero de verdad, ya es demasiado. Perdónenme. Gracias por escucharme. Y que Dios los bendiga. Gracias. La verdad que qué lamentable situación. Mi querido Manuelito, antes de que empecemos a debatir esta situación y estas fuertes declaraciones de Galilea Montijo, pues te quiero dar la bienvenida y pues que saludes al público del Precio de la Fama. ¿Cómo estás? Bienvenido. Angelito, me da muchísimo gusto de verte. Qué bueno que ya estás mucho mejor. La verdad, quiero saludar a toda nuestra queridísima familia del Precio de la Fama. Muchas gracias por estar aquí. Mil disculpas. Tuve un pequeño retraso, ya sabes, de un último momento, así como que algo pasa. Y pues, por favor, quiero pedirles que, ay, no, no se echen mucho la manita, por favor, a llegar a esos cien mil suscriptores, porque solamente con su ayuda los podemos lograr. Y recuerden, por favor, compartir este programa en todos los grupos que ustedes quieran. Ya sé, ya sé que ya les aburro siempre decir lo mismo, pero, por favor, yo sé que ustedes pueden y yo sé que ustedes nos van a ayudar a compartir este hermoso programa. Así que, por favor, el Precio de la Fama en Instagram, YouTube y TikTok. Y, por favor, no olviden seguir la página del Precio de la Fama en Facebook. Por favor, tomen asiento que esto, si creen que ya se puso bueno, todavía falta, todavía falta. Así que agarren palco. Así es, mi querido Manuelito. Vamos a abrir debate respecto a estas declaraciones que está haciendo Galilea Montijo. Mira, la verdad, te voy a ser honesto. A mí me parte el corazón verla así. Yo pienso que Galilea Montijo ha sido una de las presentadoras de televisión más exitosas del mundo del entretenimiento en lo que es nuestro México lindo y querido. Sabemos que ella tiene como su actitud de mamonería, como que se cree la gran diva mexicana de la televisión. Pero a pesar de toda esa situación, mi querido Manuel, yo pienso que ella es una persona humana. Tiene su familia, tiene sus hijos. Y si la vida te ha dado tanto, la gente, los medios, que inventado que si es santera, que si es esto, que si es el otro, que si es cómplice, que si es chalala, chalala, chalala. Yo pienso que llega un momento donde te hartas y es cansado estar siempre como queriendo sobresalir de una situación difícil como la que pasas tú en tu carrera. Galilea Montijo es una exitosa presentadora de televisión. Lo vuelvo a reiterar. Y la verdad, verla así me dolió mucho. Me dio mucha pena con ella. Me dio mucha tristeza porque es una mujer que está desbastada, cansada. No quiere que la relacionen con el caso de Inés Gómez Mon, ni con su esposo. Chalala, chalala. Pero vamos a abrir debate y quiero que ustedes también opinen, querido pueblo quinto conductor. En la vida hay algo muy valioso que se llama karma, mi querido Manuel. ¿Qué es lo que ha hecho Galilea Montijo en la vida para ella estar pagando tantas situaciones en su vida que no ha podido llevar una carrera exitosa, sin manchas, sin controversias, sin mitotes y sin escándalo? ¿Por qué la gente le tiene tanta envidia? Porque ella tuvo que colapsar de esta manera como ella lo hizo en este video. Porque la verdad, ella colapsó prácticamente en lágrimas, en dolor, en estar harta de esta situación, de que en cada momento la estén involucrando con cosas muy difíciles, como ahora la está involucrando esta periodista que sacó este libro. Póngame, por favor, por ahí la foto del libro que se llama Emma Coronel y parece que se involucra donde ella tuvo que ver situaciones con el cartel de Sinaloa, donde ella parece que tuvo una relación con alguien que se dedica a ese tipo de cosas. Y pues la verdad que después de tantos años salgan este tipo de cosas, pues ha de ser bastante traumante para ella. Y parece que ella va a emprender asuntos legales en esta situación. Y en ese libro también se menciona a Alicia Machado y a varias celebridades, a Ninel Conde. Alicia Machado lo ha hablado abiertamente de esta situación. Incluso se rumora que el papá de su hija es una persona de ese tipo, de que se dedican a ese tipo de cosas. Pero es una situación muy difícil. Anabel Hernández ha causado una polémica con este libro que se llama Emma y la verdad pues ha salpicado a muchísimos. Mi querido Manuel, ¿cómo sentiste tú a Galilea? ¿Qué es lo que tú percibes en su energía de esa Galilea desbastada, colapsada, como caída y destruida prácticamente? Mira, como bien sabemos, su esposo pues es político y anda en todas esas cosas. Entonces el andar en la política también son temas muy delicados y más ese tipo de escándalos, ya sea algún familiar, algún primo, algún hermano y pues con muchísima mayor razón, o sea, pues siendo tu esposo o tu esposa. Yo la verdad, yo no la vi tan sincera. Hubo momentos que sí dije, no, no manches. O sea, yo creo que a lo mejor quizás en el aspecto de que se sintió muy presionada a lo mejor por Televisa, a lo mejor por su esposo, de ¿sabes qué? Sal y haz lo que tengas que hacer, ¿sí? Para que la gente te crea porque pues a mí me estás metiendo en un problema, ¿no? Porque no es cualquier cosa, ¿sí? Este trabajo periodístico no es de un mes atrás ni de cuatro o seis meses atrás. Esto tiene años de investigación que esta periodista ha venido documentando y te voy a decir algo, está muy respaldado ese libro porque en el libro viene, ¿sí? Viene fuentes directas, vienen números de folio, de denuncias, de las cortes, o sea, está bien, todo está bien redactado. Entonces, no, no, no es cualquier cosa. Pero yo creo que Galilea, al final de cuentas, mira, te voy a decir algo. No creo como que debió de haber salido tanto a echar un rollo y llorar y decir, tanta cosa así, o sea, simplemente nada más salir y decir, bueno, pues no, a lo mejor si en algún momento quizás pude haber tenido algunos roces con alguien, bueno, pues es parte de mi trabajo también, como quizás a lo mejor muchos artistas, sí, desafortunadamente muchas personas del medio artístico, pues no sabemos, nuestros managers o lo que tú quieras, muchas veces no nos dicen, nosotros nada más vamos, nos presentamos y nos retiramos hasta ahí, ¿no? Yo creo que no había necesidad de hacer todo ese como show. Y tú dijiste, es algo muy importante, Angelito, iba a hacer una lista, pero ya no me dio el tiempo de hacerla, con todos los nombres de los que yo recuerdo. Por ejemplo, de ellos uno fue Lupita D'Alessio cuando Galilea se burló porque sí se burló ella y Andrea Legarreta, por ejemplo, de Shanique, que muchas veces se burlaron de Shanique Berman, le hicieron desplantes en el programa, la humillaban y no nada más ellas, tantas, tantas personas del medio del espectáculo a las cuales ellas humillaron y pisotearon. Entonces, tú bien mencionaste ahorita y dijiste algo muy cierto, Angelito, ¿qué es lo que hizo Galilea Montijo o qué habrá hecho también para que ahora esté pasando? Sí, claro, es muy querida, muy famosa, a mí me cae bien, yo no tengo nada contra ella, pero es lo que siempre hemos dicho aquí en este programa, el mundo da una y mil vueltas y tarde que temprano te va a tocar, ahora que le está tocando a ella, pues ya no la aguantó, ¿no? Exacto, es muy lamentable cómo ella está sufriendo sobre esta situación, a mí como ser humano me dolió, yo sí la sentí sincera, sentí un poquito de pena por ella, la verdad, pero hay que ver cómo nos hemos portado en la vida, esa fama y ese dinero y ese poder que nos ha dado una empresa como Televisa, ¿en qué la hemos usado? ¿La hemos usado para hacer el bien? ¿La hemos usado para dañar a otros? ¿La hemos usado para humillar a otros? ¿Para no querer dejar que otros crezcan? Entonces, ella me imagino que tiene muchos karmas que resolver y la verdad, el salir y quererse dar la víctima para que el pueblo la compadezca, yo pienso que va a ser muy difícil que ella lo pueda lograr porque es muy difícil como la vida que ella ha manejado Galilea Montijo, pero la periodista le contestó de esta manera y dio una entrevista a Infobade y se lo voy a leer textualmente qué fue lo que dijo la periodista porque parece que ella tiene pruebas contundentes de las personas que está hablando de estas muñecas de la mafia, así que por favor, póngame por favor lo que contestó Anabel Hernández respecto a esta situación y ella dijo al respecto de la modelo y actriz diversos medios desataron la polémica, dice por ahí, en torno a un supuesto presunto noviazgo con Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, quien fuera líder de la organización que lleva sus apellidos y cayó abatido por la Marina de Cuernavaca de Morelos en el 2009. En medio de una de las tervigeraciones, Anabel Hernández indicó al Infobade México el alcance de Galilea Montijo en su pieza de investigación periodística como a quien, quien ni siquiera es un personaje principal, pero se referirá al igual que Ninel Conde, Alicia Machado, Lucha Vida, Lucha Villa, perdón, Silvia Irabien o Erika Eliexe Sotres, estar conocida también por el nombre de Isabela Camil. Lo que he dicho de ella está en el libro, no es más ni menos, es lo que está en el libro, yo no voy a aumentar ni quitar una coma, dijo la periodista, comentó en entrevista la reportera, que ha indagado a los carteles, ya sabemos de qué, en los últimos 15 años. Así que póngame por favor la otra evidencia, esa es la otra página, la verdad es súper fuerte lo que está revelando esta periodista, tiene una investigación desde hace muchísimos años, y dice, yo me hago responsable de lo que está escrito ahí, porque no es ninguna difamación de lo que está escrito, yo no sé lo que puedan opinar o no opinar, o lo que han opinado o puedan opinar otras personas, eso no está en mi control, no puedo hacerme responsable de los que digan otros. Y es que Galilea Montijo amalgó ante la prensa, que analizaba tomar acciones legales luego de conocer referencias preliminares y sin consultar al libro de Anabel Hernández de manera directa, reiteró que podría retrasar, tratarse de rumores, y se veía afectada su imagen, su familia, relaciones en la empresa a la que trabaja. ¿Se molesta? Sí, se pone triste, sí, también dijo Galilea, también porque ha sido una mujer solamente de trabajo, y yo tomaré acciones legales, dijo, entre lágrimas. La periodista explicó, el mundo de la farándula se entremezcla con los capos que actualmente se enriquecen y tienen poder. De esos círculos no solo viven actrices, cantantes o bailarines, sino funcionarios corruptos. De ahí que si es importante entender el fondo de esos nexos, es un contexto para dar cuenta de cómo unas fiestas no solo es un acto de juerga, sino por tantas complicadas en el negocio de los, ya sabemos qué, cobran vida de decenas de víctimas. Mira, ella está diciendo un punto súper importante, mi querido Manuel, y si aquí nos pusiéramos a revelar todos los artistas que van y cantan a esas personas, porque los esposos de ellas son fanáticos de un artista, porque ellas admiran a algún cantante, porque ellas quieren que en su cumpleaños les cante fulano, vengano, chalala, chalala. Y como tú dices, a veces es mejor hacerse de la vista gorda, y yo no sé, yo no vi a qué se dedican, yo no sé a qué trabajan, pero muchas personas que se relacionan con este tipo de personas sí saben a quién están cantando y sí saben perfectamente bien a dónde están yendo. Sí, claro, por supuesto que sí. Por ejemplo, una de ellas pues es Nina el Conde, o sea, como una Alejandra Guzmán de que pues ellas sí sabían exactamente a qué tipo de fiestas se metían o qué tipo de eventos o lo que tú quieras. Inclusive ahí en el libro habla de que pues por ejemplo Ninel Conde, pues ella sí sabía, inclusive hasta por invitaciones a comer le pagaron tres millones de dólares, imagínate, y por dos horas. No voy a decir nombres obviamente por mi seguridad y la seguridad de quien sea. Digo, al final de cuentas yo no lo digo, ahí está en el libro y fue algo que pasaron enventaneando, ahí sí dijeron los nombres, pero pues yo no lo voy a decir. Entonces, pues por ejemplo, ella sí, y quizás a lo mejor ahí es donde podemos entender muchas cosas de Giovanni Medina, que ahora el por qué, el juez le dio muchas veces pues ahora sí que la razón a él, pero pues bueno, ahí ya sería salirnos ya mucho de la nota. Pero pues sí, o sea, como bien mencionas tú Ángel, como quiera al final muchos pues es trabajo, ¿verdad? Y ellos solamente van y se presentan a trabajar y ya, digo, pues tampoco van a estar investigando de que, ay no, a ver, dime quién es, cómo se llama, qué se dedica, porque si es esto, pues no, ¿verdad? Digo, al final de cuentas pues se va a escuchar mal, pero pues eso hasta sería de cierta manera como que hasta discriminación, no darle ahora sí que una presentación o algo, pero pues sí, o sea, esto está muy fuerte, demasiado fuerte, porque van a seguir saliendo cosas más fuertes de ese libro todavía, de las que no se pueden imaginar. Entonces, conforme pasen los días, vamos a ir dando más cobertura a esta nota, pero sí está fuertísimo esto, la verdad. Muy fuerte, la verdad, vamos a ver qué sigue pasando. Para Alicia Machado quizás no sea tan impactante, pues porque ella lo ha dicho públicamente, incluso dijo que el papá de su hija está preso y muchos sabemos a quién se refiere ella, quién pudiese ser el papá de la hija de Alicia Machado, que también ella se ha visto involucrada mucho en personas de ese tipo, pero parece que a Galilea sí le ha afectado muchísimo. Pero bueno, mi querido Manuel, que retúmen los tacos, vamos a seguir adelante.